Cojo las cosas de la vida que han ido pasando Me quedo con lo bueno y también lo malo Con los finales y también con lo que no ha empezado Con las caídas en el suelo cuando me levanto Contigo papi, en los momentos del pasado Lo que sigue siendo aunque no te tenga aquí a mi lado En el cielo tengo algo Se ilumina cuando vuelves en los momentos delicados Contigo niña, aunque no te lo diga tanto Sabes que me tienes aquí si te pasa algo Y de la mano intentamos que este mundo fuese un poco más ameno Todo cambio desde que no estamos Yo sigo siendo el de antes Te dije aunque te fueses, me quedaba en esta calle Son canciones y detalles Me apetecía algo bonito, no te vayas, quédate Lo mismo, con mi gente hasta que el banco aguante Nunca tuve calles y cojones Quieto, componiendo hasta que todo sane Las cosas pa' ni vienen y el amor se impone Me fui alejando, que todo pasase Vivamos todo más intensamente, somos jóvenes No hablo de tú y yo, hablo de cambios La inocencia sana a todo lo que dan los golpes Nada es eterno y todo acaba aquí Búscame en los recuerdos que hablan de mí Si ayer te perdí por no saberte buscar Volveré, volveré, volveré a empezar Nada es eterno y todo acaba aquí Búscame en los recuerdos que hablan de mí Si ayer te perdí por no saberte buscar Volveré, volveré, volveré Y a veces duele tanto irse, dejarte como si nada hubiera pasado Buscarte en otros labios, decirle otras días lo que juré en tu cuarto Y esta noche ya no salgo Dile que me busque aunque todo haya cambiado Y claro, que pesan las derrotas con los años Aunque es más difícil fingir que ya te he olvidado Y vamos, cogidos de la mano donde nadie pueda vernos Yo te sigo esperando en este jodido invierno Sabes que te quise aunque rompiera lo nuestro Un clavo no se saca ni con otro ni con cientos Dile que la quiero aunque nadie pueda verlo Que le debo los besos que nunca le di por miedo Dile que guardaba esto en silencio Que fui el primero y ahora solo un recuerdo Nada es eterno y todo acaba aquí Búscame los recuerdos que hablan de mí Si ayer te perdí por no saberte buscar Volveré, volveré, volveré a empezar Nada es eterno y todo acaba aquí Búscame los recuerdos que hablan de mí Si ayer te perdí por no saberte buscar Volveré, volveré, volveré Cuanto tiempo ha pasado y dime dónde estás Cuántas noches te busqué y no te supe encontrar Empezar de cero no es tan fácil si te vas Querer otra vez de nuevo para así olvidar Que te quise y no quisiste volver a empezar Que te fuiste y qué difícil es volver a amar Que te quise y preferiste irte así sin más Que aunque cueste ya no volveré a mirar atrás Nada es eterno y todo acaba aquí Búscame los recuerdos que hablan de mí Si ayer te perdí por no saberte buscar Volveré, volveré, volveré a empezar Yo sigo siendo el de antes Todo a cambio desde que no estamos Las cosas van y vienen y la cosa impone Buscarte en otros labios Hablo de tú y yo, hablo de cambios Que fui el primero y ahora solo un recuerdo Volveré